Sobre el tema de la reflexión social, porque hay mucha gente que se está preguntando en qué fallamos, en qué falla esta sociedad, sobre todo por los hechos o sucesos que han ido ocurriendo últimamente en Bilbao. Yagoda. Hombre, la verdad es que preguntabais ante estos hechos si reclusión o educación, hemos visto unos cuantos que efectivamente afectan a menores y es una buena pregunta. Y la verdad es que rompería un poco la pregunta en el sentido de que una cosa no quita la otra. De hecho, los centros de reclusión no dejan de... No es romper, se puede contestar también que con educación es reclusión. Pero si crees que la reclusión puede servir para una reinserción, una reeducación, ahí abriría eso. Hombre, alguna realidad, los centros de reclusión son centros educativos, es decir, eso es lo que son. Se llaman así, además, son centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad. Nos tenemos que preguntar si sirven realmente para ello, efectivamente, sirven para la prevención. Esas políticas que tenemos públicas a favor de la infancia están funcionando. Podemos ver que en estos casos, es obvio, no ha funcionado. No podemos hacer de casos concretos ver una línea continua. Pero está claro que han sido unos cuantos casos seguidos. Nos hacen ver, poner el foco en una cuestión que es de importancia. Lo que no podemos hacer tampoco es cerrar los ojos y decir, estos son casos aislados, no nos vamos a preocupar. Tenemos que mirar, efectivamente, qué está ocurriendo con la juventud, qué estamos haciendo en la prevención, cómo están nuestros centros de menores, cómo están nuestros centros educativos. Porque hace pocos meses ha estado hablando de que tenemos mucha gente. Igual los profesionales están protestando por falta de efectivos. Se está realizando una inversión adecuada. Son muchísimas cuestiones encima de la mesa, pero bueno. Pues no hay acusa de recibo. De momento, Fuentes de Moncloa dicen no haber recibido ninguna carta desde el Parlamento de Cataluña. Pero han añadido que las cuestiones judiciales no son competencia del presidente del gobierno. Yagoba. A mí me parece muy curioso todo esto. Junqueras está en la cárcel para que no sea vicepresidente y Arenas le mantiene en la cárcel. Y vemos que Apus de Moncloa no reactiva a esta euroorden para detenerle. Entonces, a mí se me hace extraño. Me parece que es un discurso a nivel jurídico, pues yo no lo entiendo muy bien, porque no es lo mío. Y a nivel político, porque creo que todo eso tiene un trasfondo político absoluto, es absoluta y completamente insostenible. Es decir, que lo que están haciendo es, uno detrás de otro, un montón de errores. Tampoco lo tenía muy fácil. Haber activado esa euroorden hubiese sido también un ridículo, yo creo que internacional, porque no se lo hubiese detenido. Bueno, se lo hubiese detenido, pero no se lo hubiese extraditado. Y si se lo hubiese extraditado, habría sido por... Si se lo hubiese detenido, podría votar, ¿verdad? Sí, si lo hubiese detenido, seguramente hubiese podido acabar votando. El voto delegado dice, prefiero ser presidente que presiderio. ¿Eso qué quiere decir al señor Junqueras? Usted es un bobo. ¿Le han metido a la cárcel? No, no, no. Lo que le está diciendo es al Estado de España. Usted, yo interpreto... Lo que le está diciendo el Estado de España es que le saca a Junqueras, saca al resto de presos políticos y permíteme obedecer a la población de Cataluña que me ha votado para ser presidente. Sí, pero aunque le haya votado la población de Cataluña, hay una cosa que el señor... No, pero ya le dice que han votado mal los catalanes. No, no, no. Eso es lo que parece. Yo no digo eso, han votado efectivamente y podría ser. Pero lo que no se puede estar a esas alturas es marear la perdiz como lo está haciendo desde que se ha escapado. ¿Marear la perdiz? ¿Marear la perdiz? ¿Es que mete gente en la cárcel y deja a la gente en Bruselas? Y lo que no se puede es que uno se adueñe del destino de un país. Por eso yo creo que al final... Lo dices por Llarena o lo dices por el gobierno español. Porque el tema europeo-catarán ya no interesa. No está claro en absoluto. Para hablar de él y para hablar de él en una universidad. Y creo que eran unas 600 personas las que vienen de esa universidad para escucharle. El tema catarán en Europa ya ha pasado página. No lo creo. Yo no lo creo ni por lo maravilloso. Lo que pasa es que los independientes... ¿Cómo van a pasar de páginas y cuestiones como la de los ordenes? He intentado ser breve, pero Eduardo, la realidad es otra. La realidad es que hay una falta de memoria selectiva. Muy selectiva por parte del gobierno español. Y la lleva viendo desde hace 40 años, desde hace 39, desde hace 38, 37. Siempre es una memoria selectiva y con un direccionamiento político, claro. A ver, memoria selectiva hay en muchos lugares. Me gustaría terminar porque tengo poco tiempo además. La verdad, justicia, reparación, memoria. Y entrando en el concepto de memoria, esa memoria selectiva, ¿qué nos lleva a la memoria? Pues recordar que después de esto que ocurrió en San Fermín, pues bueno, luego hubo una huelga general, hubo unos enfrentamientos terribles en esa huelga general del 11 de julio. Hubo muerto en Donosti, hubo protestas posteriores, hubo, por ejemplo, en Rentería, una manada de policías destrozando el pueblo. Una serie de cosas que si nos acordáramos, pues entonces, por ejemplo, vemos de dónde vienen movimientos como Aldemendic, que quiere echar a la gente. Ya, no lo sé, desde el gobierno español parece que no queremos acordarnos de ciertas cosas. Y por terminar ya, movimientos como Aldemendic, que luego llevan a movimientos como OSPA Mogimendua, y que lleva haciendo, pues yo qué sé, un movimiento de trileros a tres chavales en la cárcel durante cuatrocientos y pico días, chavales de Alchazua. Por lo tanto, la memoria, el cómo juega el gobierno español con la memoria y cómo acaban sufriéndola personas concretas, yo creo que está totalmente diagramado. Sí, lo siento, no es la teoría de la justicia. ¿A quién puede pedir amparo? ¿A la justicia no? Es que no tiene que pedir amparo. Eduardo, el primer paso es que no hubiera superciudadanos, porque realmente los hay. Hay algunos que son ultras de un lado, del derecho, que la verdad es que sí que parecen superciudadanos muchas veces, porque, yo qué sé, que se le amenace a Albert Rivera, pues sí que acabas detenido, pero si amenazas a Gabriel Rufián, a su hijo, etc., no hay ningún problema. Es decir, sí que hay superciudadanos, los de un lado, los de una corriente. Entonces, lo primero sería empezar por ahí, que no hubiera unos superciudadanos. Eso sería un buen paso. Luego, estipular esas normativas, etc. Hombre, yo estoy muy de acuerdo con Garbino Biguro, no con una cosa, porque yo creo que, efectivamente, el interpretar a Franco sería más o menos fácil. Si igual hay que interpretar, yo qué sé, un Stalin en el Estado español, eso ya sería mucho más difícil. Pongo ejemplos, es decir, porque todo el rato se está tirando por un lado. ¿Quién escribe el guión? ¿Quién escribe el guión? Sí, efectivamente, no, 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 no. El presidente Javier Biguro en la audiencia nacional continuamente se está escribiendo bien. Gracias, señor.